Yo soy bióloga de profesión, estudio temas de biodiversidad, esa fue mi carrera en la universidad. Estudié temas sobre todo de mamíferos. Guatemala es un país con mucha riqueza en cuanto a mamíferos. Hoy en día trabajo en proyectos de biodiversidad, trabajo en proyectos de conservación de agua, de manejo de cuencas, porque obviamente no podemos pretender proteger una especie silvestre si no protegemos su hábitat donde vive, si no protegemos los bosques, si no protegemos el agua del cual todos dependemos. Mi carrera me ha enseñado a valorar realmente las cosas esenciales e importantes para las personas. Recuerdo que siempre me decían que biología no me iba a dar para comer y lo enfocaban mucho en el tema de dinero, pero me doy cuenta y que la carrera de biología, la carrera de recursos naturales y de ambiente es todo, porque realmente si no cuidamos los bosques, si no cuidamos el agua, pues nosotros no podemos estar donde estamos. Yo creo que cuando una persona, un joven, encuentra su pasión, los estudios no les pesan, el trabajo no les pesa. Entonces mi consejo sería que se tomen el tiempo para descubrir qué es lo que les apasiona. Y ya en base, cuando descubran eso, que les apasiona, que busquen qué carrera encuentran ellos esas oportunidades para ellos crecer y ser grandes.